Bueno chicos por acá les traigo el increíble sitio web de Dandroid Master chicos Donde vas a encontrar diferentes aplicaciones que vas a poder ganar dinero si chicos Y conseguir diamantes para Free Fire de manera muy fácil y sencilla Y que abajo te voy a dejar el link para que así lo visites chicos Y que puedas leer todo lo que te muestra en esta página y seguir todos los pasos como es debido Y dicho todo eso chicos empezamos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Ayer por acá les traigo 4 super escondites chicos Que si bueno los vamos dirigiendo hacia el primero Que vamos a encontrar 3 en el mapa de Bermuda y 1 en el mapa de Purgatorio Por acá me he alejado un poco porque se estaban enfrentando ahí Y como nosotros no queremos enfrentamiento solo queremos ir directamente Donde está el escondite que ya lo estoy viendo desde aquí Va a ser allá donde está la casa gigante esa que está arriba de la montaña Y que vamos a pasarnos por la mitad del río Y bueno vamos a ver si el carro este es acuático Bueno obviamente si es acuático Pero como pueden ver pierde mucha velocidad cuando entra el agua Y cuando el ya entra al mar y eso Ya ahí si se le cambian las llantas al acuático Pero aquí no pasa nada al contrario se pone más lento Por acá mejor me bajo porque corriendo voy más rápido Y entonces vamos a llegar hasta la casa grande que está aquí Y que bueno a ver a ver a ver Que no vaya a haber nadie Que no haya nadie aquí Por acá doblamos chicos Y el primer escondite lo vamos a encontrar en ese árbol de ahí Allá atrás Bueno yo creo que ustedes nadie sabía que esto servía como escondite Por acá vamos a llegar hasta el árbol Pero para este escondite hay que usar un hidro Si chicos tienen que equiparse un hidro para hacer este escondite Básicamente tú puedes esconderte detrás del árbol Pero las personas que vienen de ese lado Son las que por donde estaba la caja de herramientas Son las que te pueden ver Pero si te mueves más adentro al árbol no te van a ver Pero para eso podemos usar un hidro que ya lo tiramos Esperemos que caiga Y cuando caiga el hidro lo podemos poner atrás del hidro Nos rodamos más hacia el árbol Y ahí vamos a poder escondernos Y vale como está el hidro y las personas que estén cerca de tu escondite Van a ver que va a estar el hidro Entonces se van a venir donde tú estás Y cuando tú estás detrás del hidro Cuando veas que ellos vienen de frente Te puedes levantar y rusiarlos Y que no van a sentir ni como lo mataste Por acá viene un carro Y también tenemos este Ya cayó el hidro Bueno ya cayó el hidro Nos escondemos atrás del árbol Por acá como pueden ver ya estaremos escondidos detrás del árbol Y el hidro ahí lo colocamos Aunque bueno me faltó echarlo Como que tenía que rodarlo una millitica más Hacia la pegada a la pared Para que estuviera más oculto Pero como pueden ver Ya las personas que vengan por ahí No te van a ver Y que tú vas a estar Super pero que super escondido Aquí miren como estoy yo Aquí Bueno aquí las personas que vienen de acá del frente No te van a ver Pero las de este lado que vienen de allá Tal vez si estás atrás del árbol Aquí como estoy yo No te van a ver Pero aquí anticos si te pueden ver Se nos viene la zona segura Ya nos pasó Y que vamos a demorar un momento más acá Para seguir resolviendo Lo que más pueden hacer Aquí en este escondido Super pero que super épico Y que vale Ha andado un carro por aquí Pero como que se fue Se fue a entrar al punto Y que nosotros corremos hacia acá Pero vale Voy a enseñarles Otra cosita más por acá Que también Miren miren Como pueden ver Aquí no va a haber Nadie los va a ver Si van a estar ocultos Miren miren Incluso me oculté más ahora Dentro del árbol Que te van a poder meter Tu cabeza Adentro del árbol Y que bueno Vamos a correr Hacia el punto Para pasar con el siguiente Escondite Que está super Pero que super épico El segundo Va a estar en el mapa De pulgatorio En esta parte Del mapa Chicos Wow En esta parte del mapa Nunca les había traído Un escondite Y que básicamente Por acá vamos a tener El primer escondite Chicos Y está genial Y que va a ser En esta parte De aquí Detrás de esos Bloques Que están aquí Esos cuadrados Que por acá Nos vamos a agachar Y ya estaríamos Supercultos Si chicos Ya 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 estaríamos Supercultos Ya nadie los va a ver aquí Y que bueno Es una parte Donde el mapa De pulgatorio Está muy alejada Hacia la parte de Brasilia Donde las personas Más suelen caer Pero esta parte Fueron de las primeras Que salieron Cuando salió El modo Cuando salía El modo De juego Creo que era ráfaga Que solo salía Un pedacito de mapa Entonces Esta parte ya estaba Y que quitaron una Que era como De una excavación Donde habían un poco De camiones Y una excavación Hacia abajo Y bueno Quedó solo esto Y que por acá Como pueden ver Ya seríamos Supercultos Que la parte De al lado Chicos Ni por detrás Ni por el otro lado De la derecha Ni la izquierda Los van a poder ver ¿Por qué? Porque van a estar Con esos cuadros Que los van a cubrir Y que de frente Es la única manera Que los pueden ver Pero para eso Tenemos Por defecto Aquí siempre se Spawnea Un tanque De humo Entonces Podemos exportar El tanque de humo Cuando venga alguien Así Con un silenciador Y no se van a dar cuenta Que estén Aquí ustedes Y que el humo Le va a cubrir La parte de al frente Le van a disparar De frente Obviamente No los van a ver Y que ustedes Si tienen mira térmica Van a poder dispararle A los que estén Al frente Pero por decir Que vengan otros Por al lado Por detrás Incluso Ni por arriba Que les pasen brincando Los van a ver Porque tenemos Otro bloque Más arriba Que ese es el que Les va a cubrir Cuando ellos pasen Por arriba No los van a ver Y que al frente Es la única manera Donde puede ver Alguien Pero es muy escaso Chicos Es muy raro Que alguien Venga de allá Hacia acá Que los vea Aquí Pero ustedes Van a ser más Inteligentes Van a ser más Pro Y los van a matar Y que por acá También puedes colocar Un carro Aquí al frente Y que te vas a sentir Más cubierto Pero como no encontré Carro Y eso Ya es decisión De ustedes Chicos Porque es así Y está súper Pero súper secreto Es decisión De ustedes Si quieren colocar Carros ahí Y después Plotarlo Para que se oculten Mejor Es decisión De ustedes Así que háganlo chicos Y que díganmelo en los comentarios Cuál de estos cuatro escondites Les pareció mejor Y que este sería el número dos Y vamos a pasar Con el siguiente Regresamos al mapa De Bermuda Chicos Por acá estamos En Cloud Tower Y que por acá Vamos a coger Este carro Porque el escondite Este chico Lo vamos a hacer Con el carro Y que bueno No podía faltar Porque ahora están Muy de Pero que muy de moda Estos escondites Que lo vamos a poder hacer Con los carros Por acá Vamos a venir De esta manera Lo vamos a colocar aquí Y que el carro Lo vamos a pegar Con las dos paredes De L Que están aquí Y que ahora Nos podemos bajar A ver Ya el carro Está muy bien Posicionado Como pueden ver Ya nos podemos bajar Y que aquí Ya estaría el carro Súper Pero que súper Eh bueno Sería súper Para ser el escondite Subimos hasta aquí Vale Brincamos hasta demás Que nos cruzamos Hasta la pared Me están disparando Me está disparando Alguien que está En Cloud Tower Porque me salió En el mapa Y escuché el disparo Cuando pasó Y que vale Lo veo Lo veo Lo veo Está subiendo Las escaleras Se devuelve Y que allá está Eh vamos a dejarlo ir Nosotros Hay que hacerlo De nosotros Ahora Ya nos podemos Meter aquí Chicos Como pueden ver Nos agachamos Y ya seríamos Súper Pero súper Escondidos Aquí Ahora Lo que hay que hacer Es explotar el carro Porque obviamente Si me pongo aquí Escondido Y no he explotado el carro Obviamente cuando Me disparen Me disparen Van a acabar Explotando el carro Y yo voy a estar ahí Y me van a matar Con la explosión del carro Explotamos el carro Por acá Lo levantamos Lo levantamos Dale, dale, dale Lo explotamos No me quiero desperdiciar Las balas Porque si viene El que está en Cloud Tower Entonces voy a estar Con pocas balas Y una mala arma Para enfrentarme a él Ah bueno Ahora tengo una Una M14 Que me va a servir De larga distancia Y que vale Yo creo que se ha ido No lo sé En verdad Creo que se ha ido Por acá Vamos a dirigirnos Hacia el escondite Que vale, vale, vale Acabo de ver a alguien Acabo de ver La pierna de alguien Ahí Me voy a meter Adentro del escondite Para ver si viene O algo Porque ahí acabo De ver uno Tengo un Vale, vale Lo vieron Ahí está chicos Ahí está Entró otra vez a la casa Tengo uno ahí Y tengo uno Por acá Por Cloud Tower Y que ya sería Para estar súper Pero súper ocultos Ahí Y que vale Por acá Por acá A ver A ver A ver No ha salido El que está ahí Y el que está al frente Tiene una movedera Está como que desesperado Buscando la manera Como para dispararme Pero no me nota No me ve No me ve Este escondite está súper épico Chicos Incluso que el carro Te va a proteger mucho Y mire Por acá como estamos Estamos más ocultos Que Que Otro más escondite Que pueden estar En la parte más peligrosa Del juego Y que vale Creo que se ha ido Ahí vale Se está disparando Con otro Se está disparando Y que vale chicos Vamos a pasar Con el siguiente Escondite Que también lo vamos a encontrar Aquí en el mapa De Bermuda Ahora estamos En Observatory La nueva parte del mapa Y que bueno chicos Nos vamos a esconder Allá arriba Pero para ese escondite Hay que utilizar Una pared Para subir Esta plataforma Que está aquí Que obviamente Con un salto No vamos a poder Lo que hacemos Es coger La granada de hielo Colocarla Para crear una escalera Para poderse subir Hasta allá arriba Como pueden ver La vamos a colocar De esta manera aquí Que obviamente Saltemos Y que llegamos Arriba de la pared Luego de la pared Hacia la plataforma Por acá brincamos Que la primera no me funciona A la segunda sí Y vale Ya estaremos aquí arriba En la plataforma Que obviamente chicos Si juegas en dúo El compañero mismo tuyo Te va a ayudar a subir Brincando arriba de él Cuando le esté agachado Pero como estoy solo Vamos a colocar Una pared de hielo Y que también Les va a servir mucho Y bueno Por acá nos vamos a agachar Y nos vamos a pasar Para esta parte de acá Como pueden ver Y que si chicos Hay otro escondite Super pero que Super secado Que descubrí Que este es parecido Al otro Porque el otro Va a estar del otro Va a estar del otro lado De la parte del mapa Y que ahora Lo he hecho De esta parte Que también Vamos a estar Super pero que Super oculto Porque esta parte Más alta Que la otra Y tenemos más espacio De la plataforma De abajo Vamos a tener más espacio Para nosotros Agacharnos Obviamente que Los que están abajo No te van a ver Que vas a estar Aquí arriba Agachado Nada más te pueden ver Que estén arriba De la montaña Esa de acá atrás Así es la única manera Que te pueden ver Mientras los que estén abajo No te van a poder ver Y que si chicos El otro Escondite está Del otro lado Y que también Es un buen escondite Y que si la persona Viene por aquí Las podemos rusear De esta manera Las ruseamos Las que estén aquí abajo Que hay veces Que cuando caen aquí Y caen las personas Más alejadas Vienen hacia acá A buscar cosas Y miren Si van a alguien por aquí También lo podemos rusear Rápidamente Y matarlo fácilmente Que estarían por aquí Y nosotros que nos curamos Porque la zona segura Se nos pasó ya Y que nos está matando Y que chicos Ya saben que Estos escondites Están súper Pero súper épicos Y que ya saben Que tres van a estar En el mapa de Bermuda Y uno en el mapa De Pulgatorio Y que bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Suscríbete Activa la campita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Comparte este video Con todos tus amigos Para que sepan Donde están Estos escondites Que les van a servir Mucho pero que mucho Para subir de rango Para jugar con sus amigos Para trolear al que sea Y para estar Escondidos chicos Escondidos que es Lo principal En clasificatoria Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Y que vale chicos Nos vamos porque Nos vamos porque Ya la zona segura Nos va a matar Nos vemos Adiós Y ya la zona segura